Hoy visitaremos la ermita Rechate. Buenos días a todos. Tal como dijimos Luisito y yo, bueno, él ya dijo que hoy no podría venir. Visitaríamos la ermita Rechate. Hay que subir una vez o dos al año, por lo menos. ¿Cómo no vamos a visitarla? Por lo preciosa que es. ¡Vamos para allá! No. 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 Bueno, pues como está lloviendo, vamos a aprovechar también en el momento a remorciar un poquito. Mira, y ahí tenemos un refugio. Está lloviendo ahora. Vamos a aprovechar el refugio. Pues a pesar del tiempo, siempre es agradable subir aquí a Sanpera, Sanpera de Rechac. A la ermita, es preciosa. El entorno es precioso. Y la verdad que igual que yo, mucha gente no se cansa de subir aquí y de grabar todo esto. Pero bueno, hay mucha gente que no lo conoce todavía, que no vivís aquí en Moncada. Espero que os guste. Yo voy a empezar a descender ya porque el día está un poquillo feo, pero bueno, lo hemos pasado bien. Venga, hasta luego. Os dejo unas fotografías, eh. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.